de lo que es este operativo de vacuna que empieza a implementarse, la Sputnik V, la vacuna rusa, aquí en la provincia de Entre Ríos, a partir de Manian, en forma simultánea, en diferentes ciudades, que ya hemos escuchado al propio gobernador hablar acerca de este tema, la ministra de salud, pero vamos a conocer más detalles, es por eso que está con nosotros el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bacchetti, que lo hemos escuchado a lo largo de todo este año, conferencia de prensa y demás, así que, bueno, gracias por estar. Gracias a ustedes. Ha sido largo el año y todavía no ha terminado toda la cuestión. Creo que desde el ámbito de la salud no le podemos dar un corte tampoco, va a ser un corte de almanaque nada más, pero el trabajo va a continuar, bueno, con el nuevo desafío de la vacunación es bastante intenso, así que, bueno, seguimos. A ver si nos podemos detener en esa imagen, ¿qué nos podés explicar acerca, qué contiene esa caja? Bueno, esas son las conservadoras que hoy nos dejó, bueno, ahí está la empresa... Andriani. Andriani, que hacen la logística a nivel nacional, esas conservadoras adentro tienen 450 dosis cada una, vienen en frasco multidosis de 5, vienen con un sistema de placas, de un producto, de un gel específico que congelado a cierta temperatura garantiza mantener los menos 18, menos 20 grados que requiere, y además con un adicional de hielo seco, así las preparó el Ministerio de Salud de la Nación, en Buenos Aires, para distribuirlas, y tienen una autonomía esas conservadoras de 60 horas, manteniendo la temperatura indicada que requiere la vacuna. Ahí las estaban bajando, ese es en el predio de la base aérea, acá en la ciudad de Paraná, en la segunda brigada, y ahí es donde tenemos la cámara de frío, que también garantiza los 22 bajo cero, 21 bajo cero, para la vacuna. Bueno, ustedes le están sumamente agradecidos, obviamente, a la Fuerza Aérea, por esta cámara de frío, ¿no? Sí, 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 la verdad que nos resolvió... A ver, es estratégico el lugar, nosotros la Cámara de Vacuna Provincial está donde es la sede de Vialidad, en Avenida Ramírez, la verdad que también era complejo por una cuestión que está dentro de la ciudad, la base aérea nos resuelve eso, nos resuelve la seguridad, por ejemplo. También. También, y que la cámara está impecable, es nueva, así que la verdad que muy agradecidos con ellos, y han puesto a disposición todo lo que necesitemos. Bueno, ya han viajado las vacunas a diferentes puntos de la provincia, ¿dónde ya están puntualmente a esta hora? Bueno, el Hospital San Martín ya tiene sus vacunas para arrancar mañana. ¿Ya están ahí? ¿Hay una cámara de frío o freezer? No sé cómo se puede denominar. Los hospitales más importantes de la provincia, que son los primeros que van a empezar con la vacunación del personal de salud, ya tienen sus freezers específicos, no son freezers comunes, que garantizan también el 20 bajo cero, el San Martín ya lo tiene, y también en este momento están viajando hacia Concordia, Concepción del Uruguay, igual de Huaychú, también estas mismas conservadoras, con 450 dosis para cada efector, para que mañana en simultáneo en toda la provincia se arranque esta campaña, se va a empezar en estos cuatro puntos, son las cabeceras de región, se eligieron no por casualidad, son las cabeceras de región provincial. ¿Por qué? ¿Por eso? Y tenés, son las localidades con mayor densidad de población de la provincia, hay una fuerte recomendación a nivel mundial de arrancar y priorizar grandes conglomerados urbanos, son las cabeceras de región sanitaria, y además coincide que son las cuatro localidades con circulación comunitaria. ¿Están en la mayor cantidad de casos? ¿Están allí? Sí, exactamente, exactamente, a ver, tiene toda la lógica, porque el coronavirus se mueve y se transmite mucho más donde hay más gente, donde hay más personas como estas ciudades. Bueno, mañana entonces, ¿a qué hora se arranca? A las nueve, a las nueve en simultáneo en todo el país. En forma simultánea, ¿qué significa? Digamos que a la misma hora, en diferentes lugares, se está arrancando con cuántas personas, digamos. Bueno, en eso se arrancan estos cuatro puntos en la provincia, en un primer momento, a ver, hay que amigarse con el insumo, es algo no típico para nuestros vacunadores, manejar una vacuna con este tipo de temperaturas, así que ellos van a empezar, van en los cuatro puntos, ya consensuamos que se arranque con el personal de las terapias, van a empezar con, a ver, un frasco tiene cinco dosis, así que vos tenés que ir sacándolo, se tiene que descongelar solo, y tenés 30 minutos. Vayamos a la práctica, están en un lugar a temperatura ambiente, 20 y pico de grados, así que están con un aire, 24, y esta vacuna está menos 20. Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esa vacuna a temperatura ambiente para que se pueda aplicar? Y se han hecho pruebas en otros lugares, porque todavía nosotros no lo habíamos tenido, se habla de entre 10 y 15 y 20 minutos, según la temperatura ambiente, que se descongela, y una vez descongelada tenés media hora para aplicarla, a las cinco dosis. O sea, ahí tienen que estar preparadas cinco personas. Exactamente. Por eso... Esto es una logística. Es todo un tema, no es tan sencillo, por eso la vacunación va a ser escalonada, no va a ser tan rápida, en eso vamos a estar un tiempo importante durante el 2021, seguramente va a durar meses la vacunación, lo que tenemos que priorizar son estos grupos de riesgo para lograr llegar al próximo rebrote, que puede llegar a haber con los grupos de riesgo ya vacunados. Personal de salud y después con adultos mayores se seguiría. Ahí hablaste del rebrote. Eso, ¿cuándo lo esperan? Y es difícil dar una fecha específicamente, ser claro con eso. Lo que sí lo esperamos pasó en todo el mundo, no vamos a hacer la excepción. Creo que hay un comportamiento en relación al virus con la temperatura, esto pasó también en Europa, pasó en el hemisferio norte, donde hubo una merma de casos, cuando la temperatura empezó a elevarse con el verano, pero el virus siguió circulando en este momento, en la provincia de Entre Ríos está circulando en menor proporción, en algunos lugares, en otros está aumentando, pero el rebrote más tarde o más temprano va a llegar, lo importante es tener esos grupos de riesgo vacunados para disminuir la morbid mortalidad, que es el objetivo principal de la primera etapa de vacunación. Bueno, hoy fueron 5.000, se habían anunciado 10.000, pero llegaron 5.000. ¿Tiene una explicación? 5.000 llegan la semana que viene, se hizo en dos tandas la logística, porque bueno, desde un primer momento salió para todo el país, así que nos llegaron 5.000 hoy, 5.000 la semana que viene. Y después, en forma sucesiva... Y después, durante el mes de enero, por supuesto, nos tienen que llegar las segundas dosis, esta vacuna tiene dos componentes, estas 10.000 que llegaron son el componente uno, y nos tiene que llegar en enero, el componente dos de estas 10.000 y más vacunas. Está establecido, por lo menos lo que nos informa el Ministerio de Salud de la Nación, es que durante el mes de enero se recibirían 5 millones de dosis en todo el país de esta vacuna, de la vacuna rusa, y 14 millones, un poco más, casi 15, en el mes de febrero, que es cuando va a ser masivamente la campaña a la población. Bien, te quiero agradecer por la presencia, pero le pido a la producción a ver si podemos compartir junto a Bacchetti las placas, porque tenemos el dato actualizado de la cuestión epidemiológica, que está vinculada con el tema COVID en la provincia de Entre Ríos, en la última parte, y ahí tenemos, son 291 casos, están muy presentes, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido, obviamente, jornadas con muchísimos más casos, pero estamos en casi 300, digamos, este es más o menos el promedio de los últimos tiempos. No, y fíjense que más que nada la merma de casos a nivel provincial tiene que ver con la bajante Paraná, pero localidades como Concordia... En la ciudad de Paraná hoy tenemos 42 casos, digamos, ¿no? Exactamente, en la ciudad de Paraná, recordemos que hace un par de meses estábamos... Arriba de 100. Sí, llegamos a pasar los 200 en la ciudad. Por eso digo que en la provincia se mantiene bastante estable, hay localidades que han aumentado, fíjense... ¿Dónde pondrías ahí la luz, por ejemplo, de la lupa? Bueno, Concordia y Constitución del Uruguay son las localidades que hoy está más activo y fíjense que son las localidades también que último empezó, ¿sí? Ellos tuvieron un resguardo bastante importante durante todos los meses del 2020 en relación a los controles de los municipios, más que nada, y esto determinó de que se haya prolongado en el tiempo el avance. En algún momento iba a entrar, en algún momento el coronavirus hace sus picos en las localidades grandes, lo que sí hicieron un muy buen trabajo en Concepción del Uruguay y también en Concordia a la hora de prolongarlo, porque uno de los objetivos a principio del año era llegar a la vacuna con la menor cantidad de casos posible. Bueno, Bachetti, le queremos agradecer por su tiempo y por repasar también la placa actualizada. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes.